Así que muy atentos porque tal y como nos adelantaba Miriam, la nueva factura de la luz entra en vigor. A partir del 1 de junio está destinada a los pequeños comercios y en concreto a la inmensa mayoría de los consumidores convencionales que somos todos aquellos que tenemos contratado una potencia de menos de 15 kilovatios. Atención porque según el Ministerio de Transición Ecológica, y subrayo esto, según el Ministerio nos podremos ahorrar hasta 150 euros al año en la factura. Vamos a ver porque la principal novedad es que a todos nos van a tarifar por tramos horarios. Se establecen tres tramos horarios fundamentales. El primero la hora punta, la hora por tanto el momento más caro del día para consumir luz eléctrica, que será, fíjense, de 10 a 2 y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Luego tendremos una hora intermedia, una hora llana menos cara obviamente que la hora punta, que será de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a la media noche. Y luego estaría la hora valle, que es la hora ideal obviamente si queremos ahorrar para utilizar por ejemplo nuestros electrodomésticos. Será de lunes a viernes, para que les quede claro, en horario de noche y madrugada, es decir, a partir de las 0 horas y hasta las 8 horas del día siguiente. Y luego durante todo el día, atención, los sábados, los domingos y los festivos. Según el Ministerio de Transición Ecológica, esta hora puede llegar a ser hasta un 95% más barata que esta otra. Y por cierto, una cosa importante, los consumidores no tenemos que hacer ningún cambio en la factura de la luz ni en nuestro contrato. Esta aplicación será automática para todos.